Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya sabéis, vídeo esta vez muy cortito y es que os voy a enseñar los camuflajes ocultos que hay en Call of Duty Vanguard tanto multijugador como zombies, ya sabéis, supongo que lo habréis visto por Twitter y tal pero aquí estoy yo para enseñaros un vídeo muy cortito, el cual va a ser el siguiente nos metemos en armamento, nos metemos en STG y le damos armero, personalizar, camuflajes y aquí tenemos los completistas, son 3 camuflajes, pero antes de todo tenemos que conseguir todos estos camuflajes que la verdad que tiene pinta de ser como Call of Duty Modern Warfare o Call of Duty Cold War el tema de agacharse, de apuntar al tiro lejano, a la cabeza, estar tumbado, apoyándote, cositas así así que completista tenemos 3 en el apartado multijugador el oro, la verdad que muy chulo, sinceramente, bastante chulo, está bastante molón es un oro bastante resaltivo, me gusta tenemos al diamante, un diamante que podría estar mejor, pienso yo podría estar mejor, a la 7G le queda mejor un oro y luego tenemos el atómico, que obviamente tendríamos que conseguir los fusiles perdón, tendríamos para conseguir el oro, tendríamos que conseguir todos los camuflajes de ese arma el diamante conseguir todo el oro de todos los fusiles de asalto y el atómico se desbloquea al tener el diamante o sea, nada más que consigamos el diamante, tendríamos el atómico la verdad que está muy muy chulo, la verdad, está bastante top la verdad que me gusta como queda este atómico y la verdad que es bastante guay así que bueno, pasamos por cierto a la parte de zombies ya sabéis que también en Call of Duty Vanguard va a haber zombies y va a haber camuflajes, así que vamos a darle tenemos 3 como siempre y aquí tenemos, tenemos a víboras doradas que se consigue, completa todos los desafíos de camuflajes para este arma, vale está muy muy chulo es un estilo cobre de verdad, me gusta mucho es más, yo hasta lo pondría perfectísimamente para el multijugador mira como se ve el maldito camuflaje la verdad que es bastante chulo tenemos diamante apestado es como un diamante apagado como que no se ven esos resaltes de los diamantes la verdad que está bastante bastante guay y lo dicho, se consigue igual consigue todos los fusiles de asalto con anterior camuflaje, vale este camuflaje, el víbora dorada si consigues todos los camuflajes de este de este camuflaje en todas las armas en todos los fusiles de asalto te van a dar el diamante apestado y una vez conseguido eso te van a dar el éter oscuro increíble de verdad como está de putamente guapo tío está guapísimo chicos guapísimo la verdad mola un montón y nada chavales estos son los camuflajes obviamente los demás no los puedo enseñar porque están ocultos no los puedo ver pero estos sí la verdad están muy guapos y supongo que los demás camuflajes son los típicos dragón selva cosas así chavales como siempre como estos Call of Duty antiguos así que nada chavales espero que os haya gustado este vídeo cortito enseñando los camuflajes completistas madre mía se ha caído de todo los camuflajes nuevos que os van a meter aquí en Call of Duty Vanguard y esperemos que ya sabéis que le demos fuerte ya sabéis suscríbete a mi canal si no lo estás un like se agradece muchísimo y siempre hago directo en Twitch abajo en la descripción tenéis besos hasta la próxima chao chao